¡Suscríbete! Y la verdad es que son mega baratos Y son el complemento perfecto para hacer nuestros peinados un poco más interesantes O adornar un poco nuestros outfits Así que sin más charla vayamos con estos 5 peinados Que están muy pero muy fáciles y estoy segura de que les van a gustar Para el primer peinado tienes que separar un poco de cabello de la parte frontal Échale un poco de fijador de cabello Y con un cepillito bate por detrás para crear volumen Luego sujeta este mechón por atrás con pasadores de pelo O con ganchitos como hago yo Cuando esté bien sujeta hazte una coleta Y ahora es momento de usar la bandana Colócatela detrás del batido que acabas de hacer y con las puntas hacia arriba No te olvides asegurar cada lado de la bandana con pasadores para que no se mueva Después amárrala ligeramente inclinada hacia un lado Y cuando esté bien sujeta empieza a ajustar la coleta hacia arriba Para que se junte más a la bandana ¡Y listo! Ya tienes un peinado fresco, divertido y con una onda retro El siguiente peinado queda lindo cuando el pelo está texturizado En mi caso me hice ondas para que tenga más volumen Recoge tu cabello de forma desordenada hacia atrás y hazte un muñito Luego amarras la bandana con las puntas hacia abajo y esconde el excedente en los lados Verás que en unos cuantos segundos tendrás un look relajado y muy cool El tercer look requiere que tengas el cabello lo más ordenado posible Sobre todo en la parte de arriba Coloca la bandana por encima de tu cabello y con las puntas hacia el frente No pegado a la línea de tu cabello sino un poco más abajo Ahora sí empuja la bandana hacia arriba y empieza a acomodar el pelo que se haya desordenado al subirla Créeme que esta es la forma más ordenada de hacerlo Cuando quede más prolijo termina de anudar la bandana ¡Y voilà! Te quedará un peinado simple y coqueto para realizar cualquier outfit básico que tengas Para hacer el siguiente peinado divide un mechoncito de cabello a un lado de tu cabeza y empieza a hacer una trencita Cuando hayas bajado unos 5 centímetros añade un poquito de cabello a cada sección lateral de la trenza y trenza una vez más Repite este paso varias veces hasta que llegues abajo Es básicamente hacer una trenza danesa Cuando llegues abajo termina de trenzar como una trenza común y corriente y atala como una liga Ahora repite exactamente lo mismo al otro lado de tu cabeza No te olvides que cuando trences tienes que pasar los lados por debajo del medio para que la trenza te quede salida en vez de metida como una francesa Cuando tus trencitas estén listas usa tus dedos para darles más textura y hacerlas voluminosas Lo único que tienes que hacer es frotar tus deditos sobre las trenzas para que te queden un poquito más acolchonadas Con el cabello restante hazte un moñito en la parte de atrás y con pasadores de pelo sujeta las trencitas alrededor del moño Toma tu bandana y enróscala hasta obtener una tirita Amárrala alrededor de las trenzas con las puntas hacia arriba y listo Te quedará un peinado romántico con un toque de rebeldía para disfrutar de una salida casual Para el último peinado separa una sección de pelo como haciendo una media cola Luego por esa misma separación pasa tu bandana con las puntas hacia arriba Separa tu cabello en dos y de una mitad coge dos mechones del lado Uno delante de la bandana y otro detrás Crúzalos y añade un poco de cabello al mechón que te quedó delante Luego vuelve a cruzar otra vez y añade cabello otra vez al mechón que quedó delante Repite este paso varias veces hasta que llegues a tus orejas y de ahí sigue retorciendo todo el cabello restante Con ayuda de un clip o un ganchito sujeta la mitad del cabello que acabas de trabajar para poder hacer la otra parte Cuando hayas hecho exactamente lo mismo en la otra mitad Junta la mitad que agarraste con el otro ganchito y ata ambas con una liga como si fuera una coleta Ahora solo te toca esconder la coleta metiéndola hacia adentro y asegurando compasadores para que no se muevan Y ¡tarán! Ya tienes un recogido súper bonito para lucir cuando quieras Bueno chicos muchísimas gracias por ver este video Lamento si es que aquí se me ve un poco pálida o si en el video mi voz escuchó un poco graciosa Pero es que estoy un poquito enfermita y si me siguen por Snapchat seguro ya vieron que me estuvieron poniendo inyecciones Y esas cosas raras que a mi me gustan Así que mil disculpas si es que se me escuchó un poquito rarita y estoy un poco acelerada Si les gustó este video no se olviden de regalarme una manito arriba y de compartirlo para que más personas lo puedan ver Si no están suscritos ya saben que pueden hacerlo dando click a un link que va a estar en la descripción del video Que los voy a mandar de frente para que sean parte de esta familia chic Los quiero muchísimo chicos y ya nos vemos en el próximo video ¡Bye!